Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y, a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Sí, esto es Qué ha pasado e iniciamos este programa y esta semana con un aplauso del público que nos acompañe en esta noche. Gracias, gracias, gracias. Estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería Ambiental, no mentiras, cuarto semestre, ¿cuál es la carrera? Comunicación. Comunicación. Y los trajeron acá a que ellos se den cuenta cómo no se hace un programa. Lo que no se debía hacer lo van a ver en esta hora. Señoras y señores, los saludamos a ustedes, queridos televidentes, a las personas que participan a través de las redes sociales. Un saludo también para ellos, al equipo de producción y, por supuesto, saludamos. Esta vez no es un saludo, simplemente. Redacté y escribí unas palabras para nuestro presentador de la noche de hoy. No puede ser. Jaime Alberto Moreno Velázquez, también conocido como el James Albeiro, el James del audiovisual, el James de la televisión, el 10 de las ideas. Para unos pocos inconscientes, un figurín de la pantalla chica, pero para mí, un gurú de la pantalla mágica. Señoras y señores, hoy nos acompaña el presentador, realizador y caballero de más alta estofa y alto turme que Jaime Moreno. Un aplauso para él, por favor. Alta estofa. Porque más que un jefe directo, bueno, él no es el gerente del canal, no, no. Más que un jefe directo, es un amigo. Estofa, ¿no? Sí, especie, clase de estofa. Hay baja estofa y alta estofa y media estofa. Y yo tengo alta estofa. Vos sos de alta estofa y alto turme que Jaime. Diego Arturo San Miguel Arbeláez Abaúnza. Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes, para el público que nos acompaña. Una vez más en ¿Qué ha pasado? Acá estamos para hablar de tendencias, de temas más divertidos, porque hemos tenido hoy unas tendencias que tienen que ver con terrorismo, la tragedia que enluta al país. Pero aquí hablamos de cosas más divertidas. No es que lo ignoremos, sino que este espacio es construido, pensado y creado para ello. Sí. Y por eso mismo, vamos a hablar entonces del tuit del día con las cortinillas que a Jaime Alberto Moreno Velázquez le seducen. Lo que no deben hacer los estudiantes de la Medellín que nos acompañan hoy. Señoras y señores, la sección. El tuit... Mejoró el sonido, ¿no? Sí, claro. Es que yo lo cambié. Sí, claro. Como me has presionado tanto, Jaime, yo le cambié el sonido. Se nota inmediatamente. Héctor Suárez Gomis, ¿lo conoces? Héctor Suárez... Él es el hijo del señor que en otrora hacía el programa ¿Qué nos pasa? El mexicano. Héctor Suárez, padre. Dice así... En mi testamento dice muy claro que si tienen que conectarme a una máquina para seguir viviendo, tiene que ser un PlayStation 4. Excelente. Es tu caso. Adhiero, sí, totalmente. Sí, es tu caso. Aunque he perdido mucha práctica en fútbol, cada vez es más difícil. La artritis. Sí, claro. Por la edad. Por la edad, una dificultad. Pero estoy totalmente de acuerdo. Tendencias. Chapecó. Chapecó. Numeral Chapecó. Llegó a Atlético Nacional sobre la una de la tarde un recibimiento Diego Andrés que usted no se lo imaginaba. Pusieron los carros de bomberos a recibir el avión tirándole agua y a los jugadores les entregaron una medalla a todos los jugadores de Nacional que dice campeón del mundo en respeto y solidaridad. Qué bonito eso. Eso fue muy, muy, muy bonito y muy emocionante. Un equipo de Telemedellín se encuentra allí. ¿Son cuántas personas? 16. Son 14, creo que 14. Ah, 14. Son 14 personas haciendo cubrimiento para Noticias Telemedellín y para un documental que vamos a hacer sobre lo que está pasando allí porque es quizás la primera vez en la historia del fútbol que una final que da un título y una copa se hace entre hermanos. La gratitud del pueblo chapecóense es mucha con Medellín. Es un partido en el que uno va a hacer fuerza para que quede 0-0. O 7-7. O, sí. O ese es el resultado de colegio, ¿no? Marcador de colegio. Si quedamos 34-2. Sí, es así. Contra cuarto B. Y hay otra tendencia que más adelante tiene que ver con nuestro programa y es numeral no bloqueo aplicaciones. ¿No bloqueo aplicaciones? No bloqueo apps. ¿Y eso? Lo que pasa con el sistema de transporte, que no quieren dejar funcionar, que plataforma, y la gente está diciendo que los usuarios o la gente del común tenemos derecho a utilizar las aplicaciones que queramos, que no bloqueen aplicaciones. Lo digo porque hoy sé que vamos a lanzar una importantísima aplicación que a más de uno de ustedes le va a salvar la vida. Es verdad. Y más que la vida, la dignidad. La dignidad. Ahí está. Más adelante la vamos a lanzar. Es la primera aplicación que tiene que ver con la dignidad. Con la dignidad, sí, sí, sí. Dignidad del ser humano. Pero para rescatarla, porque hay muchas que vapulean la dignidad, ¿cierto? Esta la quieres proteger. ¿Sabes qué aplicación me sueño yo? ¿Cuál? Una que sea de fotografía, pero que suba la primera fotografía que usted tome inmediatamente. O sea, que no haya como ponerle un filtro, corregirle. Se la tomó, se la tomó. Así quedó. Sin serap. Sin serap. Sin serap. Sin serap. Señoras y señores, nuestro invitado de la noche mide 90 centímetros, pero él nos dice que nada le ha quedado grande en su vida. Recibamos, por favor, con un fuerte, fuerte aplauso a Alejo Lirul. ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, Alejandro! ¿Cómo estás? Bien. Muchísimas gracias. La primera vez que entran en un vehículo, lo colabore. Lo colabore. Usted me dice cómo. Agarre como sea. Agarre como sea. ¡Claro que sí! ¿Qué más Alejo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Todo muy bien, señor. Todo bien. Ah, bueno. Señor, no, no, gracias. ¿Señor no? Señor, 90 centímetros. Noventa centímetros. Noventa centímetros. Y nada me ha quedado grande. ¿Nada te ha quedado grande? Por ahora. Porque además que habrán cositas que sí. Entonces, ahí uno lo emboba. Sí. Pero vamos a ver que sale difícil por ahí. ¿Vos sos diseñador gráfico? Soy diseñador gráfico y publicista, ya graduado de la Salazaría Herrera. ¿Pero te dedicas ahora de lleno a tus videos? Sí, total. 100% de lleno a las redes sociales, a lo que me apasiona. ¿Por qué? ¿Por qué uno empieza a gomosear? Porque todos se empiezan gomoseando por redes sociales. ¿Quién te dio la idea y cómo vas? Bueno, básicamente todo empezó porque de muy pequeños de edad. De edad. Me encantaba hacer muchas, digamos, cosas en el colegio, que el bailar, que la actuación. A vos bailas mucho en tus videos. Me encanta bailar. Y por eso la gente va a bailar a que haga un paso cuando se presenta. No. Sí. Sí. Qué difícil. Entonces, todo empezó en el colegio. Yo siempre he sido como muy artístico. La vena artística, pues. Entonces, hace poquito... ¿Ya has hecho desnudos artísticos? No. Pues... Sí, no. Pero bueno. Alejandra Escarate. Ella me incluyó en un proyecto y grabé con ella la prueba piloto de un programa que ya salió del aire, que era Escarate en Ibadis. Sí. Y por, digamos, problemas, no problemas internos, sino por políticas. Decisiones. Decisiones de la productora y todo. Yo no pude continuar. Sí. Me dio muy duro, obviamente, porque yo ya me soñaba, pues. Claro. O sea, uno, pues, en un canal y todo. Pero, gracias a Dios, ella me instruyó mucho y me dijo que empezara a hacer videos en internet, que me diera a conocer. ¿Ustedes son amigos? Demasiado. Yo le digo a ella que ella es mi madrina de este medio. Ah, que... Estuvo aquí. ¿Cómo? Estuvo aquí ella el año pasado. Ahí está. Bueno, ay, vea, bendito Dios. Qué chévere. Y ya. Y eso es todo. Gracias a ella, pues, fue que inicié y aquí llevamos ya dos años. Pero vení. A uno le dicen, deberías hacer videos y montarlos y en Instagram y en Facebook. ¿Y tenías clara la temática desde el principio? Eso fue algo. Están molestando, son bromas, van a hacer cosas serias, reflexiones. Total. Reflexiones. Un llamado a la reflexión. No, 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 porque es muy respetable. Sé que no lo haces, pero hay mucha gente... Yo hago reflexiones. ¿Sí? Sí, claro. Yo los videos que vi no eran... Estoy creando, estoy liderando ya una campaña sobre el bullying. Ah. Pero no es en contra del bullying, sino a cómo sobrevivir al bullying. Porque yo agradezco al bullying, que gracias a él fue que yo me quiero, me amo, saldría adelante. Entonces, ya estoy mamado de tanta campaña contra el bullying, pero no hacen nada para que quien reciba el bullying se prenda a amar. Lo supere. Y no se duele a la universidad, eso sí es como una extremidad más. Ustedes la incluí ahí porque yo todo el mundo me veía, ay, Alejo con la patineta. Entonces, yo ahora pues, hagamos la parte de todo lo mío, pues, de todo diseño como tal, y me morí un año para empezar y aquí voy. ya dos años. Lirol Manías. Lirol Manías. Lirol Manías. ¿Tenías el apodo desde el colegio? ¿O el Lirol te lo pusiste vos? No, yo fui a la universidad, el súper charro. Yo iba pasando por la universidad con el monopatín y yo. Entonces un compañero me llamó y que Stuart Lirol y yo pensé yo, porque me hice Stuart, o sea, somos la misma rata pero con diferente cola. Pero entonces yo le dije, no, 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 alejo Lirol. Y le dije así, pero no sé por qué me salió. Entonces yo entré a clase de inglés, iba para clase de inglés y yo pienso y yo, alejo Lirol. Y me encantó y yo desde ese día alejo Lirol. Tu bautizo, autobautizo. Sí, yo, sí, yo mismo. En muchos de tus videos sueles hacer retos y aquí tenemos un fragmento, no lo vamos a pasar todo, de uno de esos particulares, ¿cómo hiciste? Es que, veamos, veamos. Vamos. Espera. No, pero está botando. No, no, no. Se come otro. Se come otro. No, no, no. Se come otro. No, pues ya lo botó todo. No, no. Espera. No, 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 no. Ah, no, mi mamá me regaña. ¡Ya! Me está haciendo un corazoncito. Hasta cuchillas me bolearon. Pero además de que me produjo arcada lo del huevo, quiero decirte que el rey número uno del bullying es el que está grabando. Es que, ah, no, pero lo está botando. Y luego se lo tomó del plato. Sí, es que no lo costaron, pero me tocó. O sea, lo devolví y me lo hicieron volver a tomar. Y el plato estaba sucio, tenía arepa. Y a mí no me gusta la arepa. No, no, ¿cómo que sucio? Antes se iba a lo que salvaba el plato, la arepa. No, cariño. Es que me gustaba hacer huevo crudo. ¿Y si te regañó tu mamá? No, pues ella, así, le hicimos la broma al muchacho. Y ella le mandó audios en WhatsApp regañándolo. Y en todo achantado, pero no, mi mamá súper relajada. ¿Quién fue el de la maravillosa idea? Entre todos, porque realmente uno empuja al otro. Incluso yo también puse retos duros, pues. Porque es que a mí me encanta hacer bullying. Yo amo el bullying. En serio, o sea, soy partidario del bullying. Pero siempre y cuando se sepa llevar y a quién hacer. Porque no se le puede hacer a cualquiera. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente sección. Señoras y señores, aquí está con nosotros. Vení, ¿no te da vergüenza el invitado diseñador gráfico y esa clase de cortirilla, por Dios santo? ¿Viste? Eso estaba pensando yo cuando llegué. ¿Cierto? ¿A qué programa vine, Dios mío? Sí, sí, sí. Te ofrezco mis servicios. No, porque nos cobras estos tipos gratis. Así es, el problema entero no se los ofrezco. Muy bien. Falso o verdadero. Falso o verdadero, Alejo Lirol. Virgen santa, esas cosas no. Alejo Lirol llora viendo el Titanic. La puede ver 74 veces y llora las 74 veces. Ay, sí, mi dignidad aquí, sí. La literal. Pero, ¿qué es lo que te entristece? Que no muestren nada en la escena del carro donde pone la mano en el vidrio. Que te conmueve. Que ella no haya sido capaz de darle espacio en la tabla a Jack. Esa se lo pone a uno, pero a sudar. Literal, literal. O sea, siento como el potencillo, pero ¿por qué no se salva? O sea, siempre que veo el Titanic, guardo la esperanza de que se van a salvar. O sea, se lo juro, es algo raro. O sea, ¿vos crees que algún día va a salir la película y no se va a estrellar? Yo espero que hagan la segunda parte donde él reviva. Yo no sé. Yo le pido tanto a Dios, es un sueño. Muy bien. Es un sueño. Ya sabes, James Cameron, si quieres hacer la segunda parte de Titanic, aquí hay una petición. Segundo falso verdadero, Alejo Lirón. A Alejo Lirón le gusta su cara y sus nalgas. Ay, no, pero ¿qué es esto, Dios mío? Sí. Sí, verdadero. Sí, sí, aunque verdadero. Tengo las caras con imperfecciones faciales últimamente porque realmente yo no sé qué pasa en mi puerta todavía. No, yo la puerta es tardía. Tranquilo que yo a los 75 todavía. Pero eso va a llegar a los 50 e igual va a seguir saliendo. Ay, es verdad. Pero bueno, y lo otro que también me gusta es que sí, tengo la ventaja de muchos hombres que lo tienen, es tener un buen trasero. Un buen analga. Aquí hay dos ejemplos vivientes, pues, de falencia. Estábamos hablando ahora con una compañera que está enferma, le están poniendo muchas inyecciones. A mí cuando me ha pasado, es en la cabeza del fémur que me las ponen. O sea, no hay nada de carne, eso es un dolor infernal. Sí, duele más, duele más. Dios mío. Tercer, tercer enunciado. Alejo Lirol nunca ha quebrado un vaso. Nunca. Nunca. Tienes 23 años, ¿cierto? Verdadero, 24. 24. Y en esos 24 años nunca has quebrado un vaso. Nunca he quebrado un vaso. Es algo muy... Y cuando se me cae el vaso, es el desechable o el que suena así, toda la cuadra. El metálico. Que totea. Pero vidrio, vidrio, nunca me ha quebrado. ¿Y platos? De pronto sí, pero no es porque se me caigan a mí, sino porque lo pongo en un mal lugar y moviendo otra cosa, pero no es de mis manos como tal. Bueno, y el último enunciado es el siguiente. Alejo Lirol comió jabón para uno de esos videos. No. Y se puso directico. ¿Directin? No. Verdadero, hice popis en la carretera. O sea, estaba viendo a Llano Grande con una amiga, Adri Latina, te doy un saludo para ella. Y yo vivía con ella e hicimos un reto fabuloso, que era, qué probabilidad hay, pero en otro canal. Y a ella se le ocurrió la idea de darme una cucharada de jabón. Ajá, el reto era ese. Sí. ¿Solo vos tenías que comer jabón? Yo, yo, porque me lo pusieron a mí. Yo no sé qué me ven, pero siempre me ponen los más duros. Y yo todo machito. Yo no, pues sí, venga. Tragui. ¿Y cómo era? ¿Jabón en polvo o qué? No, jabón líquido, jabón líquido de coco, de mano. ¿Jabón de coco? Pero no era de coco. ¿Cómo una pita colada? No te iba a decir, porque al minuto yo ya estaba con esto aquí, yo con ganas de vomitar y me tomé un vaso de agua, no se podía tomar un vaso de agua. Entonces ya, de una en el baño, yo como tres horas metido en el baño sin mentirle. Entonces ya la compañera se preocupó. Un lavado, un lavado. Por eso, eso que decís es muy curioso. Yo no sé uno por qué le temía al médico, cuando sea por lo que haya sido. Entonces una vez le pasó a un conocido, muy parecido a mí, entonces tuve que ir a la clínica, guayabo asqueroso. Alberto Velázquez le pasó. Alberto Velázquez. Alberto Velázquez. No me vayan a grabar, no me vayan a grabar. Y ya estaba más grabado y ni me hizo reclamos. ¿Y qué te hicieron? ¿Cuál fue la cura? Nada, perdí el tiempo yendo allá. No tengo por qué ir regresando a la finca, me tocó hacer una necesidad. Estaba lloviendo, es empantanado, lo dejé peor empantanado. Y ya cuando no había jabón en la casa, ¿qué hacías? Hacías así y te salía de acá. Pero como lo dice un amigo en Twitter, los errores hacen parte de tu perfección. ¿Quién escribió eso? Ay, sí. ¿Usted hace muchas horas? Yo soy más sentimental. Mira, 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 soy exactamente lo que nadie está buscando. O sea, que me llora, vas a estar, vas a estar, ay, Peña y Jaime Moreno, como pasamos de bueno, muchachos. Sí, vas a estar así, suspirando. O sea, prácticamente a mí se me estallan los Sparkey, weón. Nos dimos cuenta. No, tranquilo, ya te estalló uno. Se me acaba de estallar uno. Entonces yo en mi Twitter, casi no me siguen ahí, pero, pero ahí yo me desahogo totalmente, o sea, escribo todo lo que yo siento en el día. Y ahí es donde están mis mayores secretos, donde hay unos que son verdades, otros que simplemente me salen. Muy bien, señoras y señores, ¿en qué ha pasado Alejo Lidl? Recuerden participar a través de la etiqueta ¿Qué ha pasado? Y hoy tenemos el honor y el orgullo de que nos acompañe Jaime Alberto Moreno. Ay, sí, qué orgullo. Sí, qué orgullo. No, sí, me acabo de decir qué orgullo. Entonces, qué pena, vamos a cambiar las cosas. No un aplauso para nuestro invitado, sino para Jaime Moreno, y vamos un corte y ya regresamos. Hey, Jaime, gracias. Jaime, gracias, Jaime. Gracias. Continuamos con este programa televisivo de Telemedellín, llamado ¿Qué ha pasado? Y recuerden participar a través del hashtag o numeral o etiqueta ¿Qué ha pasado? Hoy estamos con Alejo Lidl y nos acompaña nuestro presentador invitado, Jaime Alberto Moreno. Pero no, pero es que tienes que decirlo siempre, es el invitado lo más importante. Tú eres grande. No, no, pero es que no, es que es un honor tenerlo. Sí, es increíble. ¿Cierto, Alejo? Sí, sí, obvio. No, no, y es increíble, me gusta decir que el increíble Jaime Moreno aquí con nosotros. Hashtag increíble. Hashtag increíble. Jaime, me voy a escribir, ahora verá. Hay una palabra que queremos que nos expliques, ¿Qué significa, quiénes son y qué significa para tu vida? Aquí tenemos el gráfico con esa palabra. Ñeñez. Ay, Ñeñez. Ñeñez. Me faltó el latín del otro día. Ah, Ñeñez. 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 Lo que pasa es que, así, o sea, me aterra que digan que son fans, son seguidores. Seguidores. Me aterra todas las palabras. Entonces yo quería buscar como una palabra, bueno, no la quería buscar, ya la tenía, desde el trabajo donde yo, digamos, la hora va, valga la redundancia, y ahí me decían Ñeñez, pero solo me decían como los que es más cercano. Ajá. Entonces yo dije, así le quiero decir yo a las personas que algún día, digamos, admire mi trabajo, mi talento y lo que yo haga. O sea, son los Ñeñez. Entonces, en mi club de fans, digamoslo así, son los Ñeñez, no fans, sino Ñeñez. Los Ñeñez. Que son más en Instagram. ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? En Instagram, ya voy para 90 mil, si Dios quiere. ¿90 mil? Si Dios quiere. ¿Y cada cuánto publicas video en Instagram? En Instagram estoy más bien mermadito, porque ando, como te digo, la conferencia del bullying, ando a escribir, pues escribí una serie para internet, para YouTube, entonces estuve muy enfocado, tranochando, escribiendo la serie, yo gracias a Dios la escribí. Sí. Y también haciendo videos para YouTube, que eso sí los cumplo cada ocho días. Cada ocho días, ¿qué días publicas? Los martes a las seis de la tarde. Los martes a las seis. Pero, pero, dice que no está juicioso con Instagram y tiene mil doscientas cuarenta y seis publicaciones. Sí, señor. Ochenta y tres mil seguidores. Bueno, viniste hoy con tu mamá. Sí. Y en tus videos has entrevistado a tus padres, ¿cierto? Sí, ya los he metido porque no les gusta casi las cámaras. No. Pero yo los embobo, yo, venga, Alejo, sescoplata, mentira, no. Sobornando a tu papá. ¿Cómo sobornar a tu papá por Alejo Lirón? Bueno, aquí vamos a conocer entonces a la mamá de nuestro invitado. Pero yo no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, niñas, y el video de hoy se trata del tag de la mamá. Y les quiero presentar a mi mamá que se llama... Mamarín. Pues, tígana, célula y todo. Ella es mi mamá, mi motor. Ustedes ya han escuchado muchos videos que yo hablo mucho de ella. Se los quería presentar para que vieran, para que supieran un poquito más de ella. Y gracias a sus preguntas que me dieron en el grupo de WhatsApp que hicimos y en las redes, las vamos a hacer. ¿Estoy preparada por las preguntas del rey, mamá? Sí. Sí. Bueno, empecemos con las preguntas. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más fácil de haber criado Alejito? Pero ¿y por qué no dejaste que respondiera? Porque esa es la pregunta que le vamos a hacer aquí. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil. ¿Qué dijo la mamá y pues qué fue lo más difícil de ella? Ah, se me olvidó. Se me olvidó. O sea, lo más difícil de pronto de la crianza fueron todo ese tiempo que permanecí en la clínica. Porque yo llevo 25 cirugías. Sí. Entonces, obviamente, la lucha de mi mamá, incluso desde antes del embarazo y estar constantemente en el hospital, es como, digamos, lo más difícil. Y lo más fácil, yo creo que la alegría que transmitimos ella y yo, mantenemos jodiendo, nos parecemos como amigos porque hasta cochinando, decimos pues porque somos... ¿Cochinadas? Pues, borbosa, ay, bueno, me valé. Corte, corte. No, no se puede decir. Él es el invitado. Listo, ¿cuáles cochinadas? ¿Las puedes decir? Porque eso es el invitado. No, lo que pasa es que hace poquito me dieron unos juguetes sexuales, una marca. Entonces yo, entonces mi mamá y yo, y no, ¿cuál es mi vibrador? Y yo, mami. Entonces éramos así. Hay que compartir con la mamá. Hombre, claro. Entonces, como mandaron pa' todo y de todo, me tocó darle una parte a ella, los que eran femeninos. Ah, ¿sí? Claro. Se llevó parte del botín. Y desde ese día anda feliz. Pero, Viní, eso, no, no. Era uno el Día de la Madre. Mami, adivina, adivina qué te compré del Día de la Madre. Un oliguero, ¿sabes? Uy, no, la mamá tiene un oliguero. Dios mío, Dios mío. Alejo, ¿cómo así que te quebraste un huevo? ¿Un huevo? Sí, dice que te habías quebrado un huevo una vez. No, me quebré un hueso. Ah, decía un huevo. Huevo, me quebré un huevo. Sí, un huevo. Un huevo. No, dejámoslo en hueso. Yo pensé lo peor, este muchacho que se puso a hacer. No, no, las hablas tengo bien. Sí, sí, sí. Ah, yo me reviso. Esto es como devolviéndome en el tiempo y no, esto está perfecto. Sí, bien, sí. Hasta ahorita que me bañé bien. Una vez hablaste de ese tema con tu papá en un video, ¿cierto? Ah, no, pero si uno a la mamá le da un vibrador con el papá, si se despacha a uno, pues mejor dicho. No, tengo más confianza con mi mamá que con mi papá. Sí. Imagínate. Pero tocaste esos temas con tu papá, ¿cierto? Tal vez él no entendía. Nunca, nunca más me lo toco con mi mamá. Que le decías en un video como algo de las medidas. Ah, pero sé más explícito. No, yo no puedo, yo no puedo. O sea, al grano, al grano. Lo que pasa es que me hicieron una pregunta de que, digamos, nuestro miembro viril, si era igual. El bálano, también se le puede decir. Ay, ve, qué bueno. Mami, me lo anotas, porfa, por ahí. El bálano. Exacto. Entonces, él no entendía la pregunta y me tocó decirle, papi, que si su miembro viril es igual a mío. Y entonces él, que no. Entonces yo no entendí cómo lo supo. Si hace años no me cambio, pues. Hace años no me cambio el pañal. Pero bueno, es que el pañal, no tengo pañal, pues. Ay, bueno, en fin, ustedes me entendieron. Ya. ¿Qué te gusta hacer, además de subir videos y de estar, pues, en constante fiesta con tu familia? Yo a veces me considero como que soy como tan diferente a la gente, a la juventud hoy en día. A los millennials que no quieren hacer nada. Eh, perdón, se me salió. Perdón, Luisa, qué pena, los practicantes, perdón. Ah, bueno, quedamos en que íbamos a hacer un servicio social de la practicante. Bueno, íbamos a dar una información de la practicante. Este es un corto paréntesis. ¿La viste la practicante de este programa, Alejo? ¿Cuál es? Ay, sí, ella me está grabando. Sí, ella, pues, ha salido en algunas ocasiones aquí en el programa haciendo unas notas. Y ha despertado, pues, mucha euforia en seguidores. Euforia hormonal, sobre todo. Sí, sobre todo. Y los necesitados. Sí. Ah, y los invitados también. No, necesitados. Ah, necesitados. Ah, vengan los invitados. Pero, no, bien, ok. No, sí, hombre. Hombre. El servicio social es, estuvimos interrogándola, hay un salón de interrogatorios acá al lado de la caverna con unas luces muy fuertes y... Y un balde con agua. Sí, y lo de la toalla en la cara fue un poquito exagerado. No, pero... Tiene novio. Lo confesó. Sí, y lo confesó también en una nota que hizo, dice su nombre al final. Entonces, muchachos, lo sentimos. Nada que hacer. Lo sentimos, lo sentimos. En otro día. Ahí está, vea. Muy bien, ahí está. Síguelo intentando para todos ellos. Sí, sigue participando. Continuemos entonces. ¿Qué, lo que te preguntaba Jaime? Ah, sí. ¿Qué más hace esa parte de todos los videos? Ah, bueno, yo me considero como una persona como muy, digamos, aburrida, por decirlo así, porque me encanta estar en la casa, no me gusta la farra, me gusta leer, me gusta ver videos, me gusta el periódico. No, pero ¿qué pasa? ¿Te llevaron obligado, pues? Sí, lo juro que sí. Sí, a la fiesta. Yo no quería, yo no, no me lleven, no me lleven. Y me llevaron. Claro. Y entonces, ¿te quedas en la casa haciendo qué? No, o sea, los fines de semana prácticamente. Y más, mami, si usted es que no sale, ¿o qué? Usted es que es como bobito, mentira, no. Pero yo sí le digo, mami, sí, sino que para ir a rumbear, ir a gastar plata, a beber, pues plata que no hay para beber, qué pereza, para eso está para la papita, todo eso. Yo no, 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 quedémonos en casa. Pero me encantan mucho los parches caseros, de apartamento, de la acera, del parque, de un barcito, pero que no. Pero más caserito, o en la casa que uno pone la música que quiera, comamos esto, ¿no? Me encantan esos parches, entonces yo soy más bien nacido. Bueno, otra de las bondades que tiene ese tipo de rumba es que hay menos posibilidad que la dignidad se exponga y se anule por algún acto que uno tenga por el consumo de trago. Y al inicio hablamos con Jaime de una aplicación que estamos lanzando en el programa. Entonces... Que le va a servir a toda la humanidad. Búsquela, por favor, en el App Store. Aquí está nuestro nuevo producto de Quía Pasada. La voy a escribir que la amo mucho, que la amo mucho, que no la dejo de pensar y que así está estrenando novio. La amo, la amo. ¿Esto por qué no envía? Por tu alto estado de ingeste, Tilica no lo recuerdas, pero instalaste en tu móvil. WhatApp. WhatApp se basa en tres síntomas para bloquear tu smartphone. Torpeza al textear. Aliento de alcohol con su sensor etílico. Y Siri reconocerá si hablas enredado. Gracias, gracias. Gracias, WhatApp. Tono de voz no asimilado. WhatApp. La aplicación que no te deja enviar mensajes cuando estás pasado de tragos. La aplicación que impide que al otro día tenga resaca moral y ética. Pero si yo estoy perfecto. ¿Aló? ¿Aló? La aplicación que solo te deja ser un alcohólico empedernido y un perdedor solitario. Le voy a mandar un mensaje por Gmail. WhatApp. Más que salvar la vida, salva la dignidad. Me la quiero. Tengo dos cosas para decir. ¿En qué? La primera, genial el comercial con la copa vacía. No es que ya la había tomado todo para poder... No, no, pero es que no quedó ni rastro. Ni rastro. Y segundo, ahí eso lo necesité hace ocho días. ¿Así, sí? Porque me obligaron a tomar show, lo juro. Me obligaron. Me obligaron, me dijeron, es que la gente es inconsciente. A mí me ha pasado una cantidad de... Horrible, horrible. Sí. Pero bueno. Pero salvaría a mucha gente de ese guayabo moral. Guayabo moral. Yo porque cuando empieces a revisar... No, o mira una última llamada, 17 minutos. Dios mío, ¿qué dije? No, o las canciones dedicadas en... Ay, no, qué pena. Y una de cantar... No, 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 no. Es súper interesante. La voy a descargar. Guarap. Guarap. Ahí está. Para que le descarguen esos dispositivos. Vamos a ver un video que vos decís, esto es algo que hace la gente normalmente, pero para mí es algo muy significativo e importante. ¿Listo? Veamos. Sí. No, 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 no. Pero me gusta que crees mucho en la equidad. Es que esto es lo que hace la gente normalmente. ¿Hace cuánto no montan una cosa esas peñas? Plantier. Sí, claro, en la fin. Estuvimos en la fin. ¿Estuvimos en la fin? ¿Estuvimos en las caimán? Pido la palabra, le voy a decir por qué. O sea, yo nunca había manejado algo de cuatro ruedas, pues, nunca, ni una moto, nada. Incluso, ¿no vieron que pasó una motico por ahí? Sí, yo pensé que te iban a atracar. Yo me monté en esa y me caí. Y ya me dio miedo montarme en esa. Entonces, me monté en esa y estaba dañada. Y me la arreglaron solo para que yo montara. Eso fue tan bonito. Y como mi sueño es tener mi propio carro para poder yo desplazarme por toda esta ciudad y ya estoy más más desplazado. Entonces, yo soñaba como estar manejando. Y dije, wow, qué rico. Entonces, me sentí súper realizado. Entonces, me sentí como que estoy pronto a tener mi carro. Oíste. ¿Quién te acolita todos esos sueños y todas esas cosas? La vida. Veo muchas fotos con el grupo de amigos, en los videos, cuando lo del huevo. ¿Quiénes son tus amigos? O quién. Entonces, no, venga, hágale. Vamos. A ver, tengo la fortuna de poder que expreso. Es que estoy creando la campaña de Llegar a la gente, de los corazones. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios que me dé esa capacidad. No solo de ser discapacitado, porque se lo agradezco. Menos mal, no soy como ustedes. Menos mal. Menos mal. Y sobre todo, cien nalgas. Por lo de la nalga. La coherencia de nalga. Y no hablo de lo otro, pero bueno. Entonces, gracias a Dios, tengo esa capacidad de llegarle a la gente y de recolectar muchos amigos. Para mí es muy rico tener amigos que plata. Porque de una u otra manera, todos los amigos tienen errores. Yo tengo errores, entonces yo a ninguno juzgo. Yo trato de sacarle siempre de lo positivo a todo. A todo. Porque cuando hay algo negativo, es porque hay algo positivo. Así sean errores. Entonces, por eso me reúno mucho con todos los amigos. Los que puedo, me invitan y todo de una. Y yo disfruto la vida al máximo desde que pueda. Y desde que no le haga daño a nadie ni que me haga daño a mí mismo. Eso es lo principal. Pues yo envidio a Alejo porque está rodeado de buenos amigos. Y quiero aprovechar la oportunidad. Dios mío, santo bendito. Momento melancólico. Con los clavos de Jesús. Para decirle a Jaime que yo lo considero un amigo. Ay, qué pecado, está necesitado. Qué pecado, ¿cierto? Está más... No, no, no. No, hay un vacío, hay un vacío afectivo, pero por eso está aquí. Dame tu vaso, yo estoy yo con ese vacío y verá. Uy, no, pero es que de pronto sale con una cosa bien rara ese malo. Ay, no. Cómase una piña entera con cáscara. Sí, muerde una guanábana. Aparte del jabón, ¿qué es lo más difícil que has hecho? ¿En los videos? Sí. Lo más difícil. Lo más complejo. O la del jabón fue top. Yo creo que ese fue el top, porque es que yo odio tener diarrea. Pues yo odio tener... ¿Alguien le gustará? No, además, a veces es rico porque pues no descansé, pero es que pasé diarrea cinco horas seguidas. No, y con el celular descargado es mejor todavía. Que usted no tenga nada que hacer en el baño. Sí. Le tocó no leer por detrás de la crema dental. Así, cositas así. Las instrucciones del champú, que son muy importantes. Sí, sí, sí. No, con tal la baldosa, a ver, la charomada. Uy, esa no la he hecho, pero van a ser de las chiquiticas. Sí, de finca, de finca en Guarani. Yo soy uno de los que estoy haciendo mi necesidad fisiológica. Yo uno, dos, tres, cuatro por cinco. Pratico matemáticas. Es muy importante. Una buena... Sí, nos instruye. O sea que también hay que agradecerle las necesidades de ir al baño. Uno despejando ecuaciones ahí. Total. Ahí ya practiqué todo. Te han propuesto salir en videos, películas. Aparte de este piloto que hiciste en Bogotá, con Alejandra Azcárate, te han ofrecido otros contenidos. Sí, hace poquito volví a Bogotá a grabar la parodia de Cuatro Manes, de Cuatro Babies. Ah, sí. Y me fue muy bien, disfruté demasiado. Ya he mandado un par de casting, pues, pero nada más de bien, nada pues así como presencial. Y también he participado en otros videos musicales, pero de amigos, pues, que uno le hace el favorcito y lo uno en el otro. Y ya dándome a conocer por esos medios, pero sí. ¿Y el sueño tuyo es qué? ¿Una película o la serie? ¿Mi sueño? Ay, muy bueno que haya tocado ese tema, porque me encanta decirle a la gente que es el sueño de una persona como yo. Y el sueño mío principal es darme a conocer y dejar huella. ¿Por qué? ¿Por mi talento? ¿Cómo? Presentando un programa magazine mío, propio. Ah, porque estamos buscando ahí. Muchísimo gusto. Páganme. ¿Cómo? Páganme. Perfecto. Qué pena contigo. No, no, no te preocupes. No, mentira, no. Ese es un sueño, escribir mi propio libro. Me sueño con que la gente sepa más a fondo de toda mi vida privada, pero no por el amarillismo, sino por cómo pueden agarrar y aportarlo en su vida. Y mi sueño es darle la vuelta al mundo con mi conferencia del bullying, que se llama Bullying Sin Medida es Amarse Sin Medida. Bullying Sin Medida es Amarse Sin Medida. Hablando de eso del bullying, ¿cómo te va con los chistes que la gente hace por tu condición? ¿Los disfrutás? ¿Vos mismo los contás? ¿Te parece una falta de respeto? No, yo creo que ya no le paro bolas a la gente. Creo que ya esa etapa de paralelo de la gente ya pasó. Ya la superaste. Yo me enfoco mucho en mis amigos y cuando mis amigos pasan una línea que ellos ya saben cuál es, que ni siquiera las tengo que explicar. Ellos ya saben cuál es, ahí es donde yo me preocupo por la gente. No, porque primero hay gente que no me conoce internamente, no conoce mi forma de ser, no conoce más allá. Entonces, obviamente, a un bagazo poco caso. Y todas esas palabras malas o algo, lo único que yo hago es responder a lo positivo y quizás de pronto examinarme para seguir creciendo. ¿Vos tenés algún problema con todos estos eufemismos para darle nombre al tamaño de una persona? Entonces, no, que no se puede decir así, se tiene que decir así, eso pasa mucho. Ay, no, hace poquito hice un video. Vea, odio eso, se lo juro, odio mucho eso. Porque yo me considero una persona discapacitada y ya, y punto, soy afortunado. Pero hice un video hace poquito en un centro comercial donde yo iba a entrar al baño de discapacitado y sale una trabajadora de allá con las carnes como casi 10 minutos, sale como si nada. Y me dio mucho mal genio, entonces yo le dije a mi amiga Ariadna, y hagamos un video tirándole a la gente. Entonces le coloqué al final del video que decía, si tú no eres discapacitado y usas el baño del mismo, por favor actúa como tal. Ah, ok, y ella estaba usando el baño de discapacitados. Sí, yo lo uso porque pues es... No, no, ella, la empleada de su lugar. Imagínate, del propio lugar con el carneto y le dije a la vigilante. Entonces le dije a mi amiga Adriana, salga usted, como si estuviera coja, y cuando voltee sale corriendo para hacerlo en video, como hacer un llamado. Y como le parece que un grupo, no va a decir el nombre, pero personas de talla baja, la líder me empezó a atacar, atacar. Que por qué tiene que decir personas discapacitadas, que el lenguaje es personas con yo no sé qué discapacidad. O sea, algo larguísimo que dije, vea mi amor. Vea madrecita, pues lo voy a explicar. Vea mi doña, antes de yo empezar en el medio, busqué mucho tu ayuda y usted lo que hizo fue cerrarme las puertas. Segundo, antes agradezca que estoy haciendo un llamado para que las personas de su grupo, como la mía, y de muchas personas, tengan una atención y digan, sí, es verdad. Este baño simplemente para ello, porque la necesidad de uno a veces es rápida, entonces uno es como, bueno, 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 bueno. Y además cuando uno come jabón, pues, también es rápido. Y me ataco durísimo, pero gracias a Dios cuento con niñez. Entonces, que me pudieron entender y sabían que sí, que la lengua, yo no sé qué, colombiana, que yo no sé qué, se dice de una manera, pero a ver, estamos en Colombia, nadie va a entender de esas maneras y como sabemos, sabemos, y no estamos ofendiendo a nadie. Bueno, hicimos enojar a nuestro invitado, entonces vamos a un colegio, qué pena. Se exaltó. Ventilador. Esto es ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, recuerden participar a través del numeral ¿Qué ha pasado? Hoy estamos con Alejo Lirol, que en Instagram tiene ya casi 90 mil seguidores, ¿cierto? Con la lluvia de Dios. Sí. 83 mil lleva. 83 mil, muy bien. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, Alejo? No, no, pero vení, vení, vení. Alejo Lirol la sigue. ¿Cómo escribe Lirol? Porque ahora más de uno... No, ¿sabes qué más curioso? Escribe Lirol, L-I-R-O-L y aparezco. ¿Ah, sí? Sí, súper curioso porque ya la gente pues no entiende y bueno, pero menos mal así, menos mal ya el buscador. Litle. Litle. Litle con doble T. Litle. ¿Qué significa? Alejito. Sí, Alejito. Pero tu nombre es David Alejandro, ¿cierto? Pela del marino. Sí. Donde no diga el apellido... Si tienes que decir el segundo apellido, el materno... Sí, te lo que pasa ahora. Sí. Pero bueno. Señor, ¿los tatuajes? ¿Cuántos tenés? Ocho. ¿Ocho? O sea, cuento 8 desde los chiquitos, porque son secciones diferentes a los grandes. Y fue problema en la casa, con los papás. Ah, ¿por qué se está rayando? Eso fue un enfrentamiento mismo, que mi mamá, yo siempre decía, mami voy a ir a comer helado con Estefania, esa es mi mejor amiga, y ella y todo me llevaba hasta el lugar y todo. Cuando yo llegaba a la casa ya, rayado, pero para no enojarla mucho, mi primer tatuaje fue el nombre de ella, que me lo tatué en el cuello. Ah, claro, para echársela el bolsillo. Así me la fui llevando. Para echársela el bolsillo. Tengo una pregunta, qué pena la... La que quiera, así mente. Es que no me acuerdo, ella dijo el nombre ahora, ¿cómo se llama? Alba. Alba. Ah, ok. No, no, es que pensé que era un nombre más largo, una cosa, pues... No, no, Alba es bien. No, y es bonito, menos mal. Sí, por eso es lo que yo quería decir. Sí, qué pena con los hijos que tienen, pues con los compañeros que tienen nombre de mamá, tan raras, pero bueno. ¿Y vas al gimnasio también? Ay, no he vuelto. No. Pero me encanta, o sea, mi cuerpo lo pide, pero es que, o sea, como les digo, no tengo transporte para estar yendo, y mientras yo cojo y el trancón y todo, pierdo tiempo en mis cosas que hacer, y yo no sé, esto se me creció, como dicen por ahí, se creció el enano. Entonces ya, ya no tengo, ya no. Pero vas, no, no, yo quiero saber si haces ese ejercicio, por lo que yo vi en redes, lo que se llama estalquear, esculcarle la vida a este señor, ah, entonces foto con la señorita de Antioquia, con otras mujeres lo más bellas, ¿va de eso? Tómate fotos, pues. ¿A farandulear? Yo nunca me lo imaginé, y yo no, el día que yo pago una mensualidad de esas, me toca dejar de comer. También en lugar de mis sueños, ¿por qué no me tocara entrenar? Poder ir a ver cómo entrenar. Empezando que yo voy en un horario donde no va nadie, entonces, bueno, entonces cuando empecé. Un saludo para Joana, me ha insistido mucho, pero. También. No, para hacer ejercicio, me ha dicho cuándo vas ahí, no ir a eso, pero no, no preocupación. Y ya siempre sé, entonces hacía ejercicio, hacía cosas que jamás pensé que podía hacer, que lograr, y ya trate como de localizar un poquito más mi respiración, aprender a manejar después de mi estado físico, pero ya se me está olvidando, pero ¿qué va esta barriguita? Ah, bueno, hay otro sueño que creo que olvidaste, Alejo, y es el de tener una fundación de... De los perritos, sí. Y soy el defensor de las mascotas. Anoche exactamente estaba hablando en el envío, porque hago envío todos los días, a las 10 de la noche, aunque me digan por qué tan tarde, porque es la hora donde todo el mundo ya hizo los trastes, ya arregló la ropa, la coca. ¿Vos haces todo eso? No, yo no. No, es común que llega, entonces a las 10 de la noche ya están como para que les dé sueño y se quedan y los hago tranochar. Y anoche estamos hablando de crear la fundación y necesito mucha gente que haga de todo, entonces conseguir a la psicóloga, ya conseguir el carro para ir a recogerlo, solo me falta la finca y ya. No más, pero bueno, no, no. Pero va bien, sí. Por si hay alguien que me quiera abandonar una finquita. Yo a paso también, es un apartamento, alguien que quiera, es para una buena causa. Ojalá con piscina. Sí, sí, es por una buena causa. Primero el primer año, si es para vivir, el otro ya es para, pues porque tengo que conocer el lugar, todo, hay que adaptarnos. Sí, claro, sí, claro. Tienes que acontar a las condiciones. No mentiras, pero sí, ese es mi sueño. Alejo, pero yo no sé si ese es otro sueño, pero ¿de quién estás tan enamorado? De nadie. Quisiera saber qué tanto me piensas para ver quién supera a quién. No, pero qué poeta. Vos decís, no, qué pereza tener novia, entonces. Muestra el camino que yo voy. A ver, no, ¿quién dijo que qué pereza tener novia? Pues dice como, no, pues novia, ¿para qué embolatarse, para qué complicarse? No, no, lo que pasa es que, imagínese, si no me da tiempo ir al gimnasio ahora para tener una pareja. No, lo que pasa es que eso que usted lee ahí es exactamente los relatos, tanto míos como de mis seres queridos. Entonces, no es que crea mis sentimientos, sino que me levanté, que tú te doy, ah, el sol, la cama, listo, ya, se me huella. Sí, pero, sí, vea, muy normal, por besarte, yo por ti me muero. Muy normal, pues. Alejo, 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 a ver, confesión. Estás, estás, no, 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 qué horas son, qué horas son, allá van a ser las once. Nada como la pasión por el sexo. Estoy leyendo el Twitter suyo, hermano. Alejo, Alejo, decínos la verdad. ¿Qué? ¿Estás enamorado de alguien? No, yo ni siquiera creo que conozco el amor. Ay, estoy enamorado de mi mamá y ya, pero esas cositas no se dicen. Ay, mi mamá está aquí, no mentira, no. No, 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 lo juro, o sea, a todos ustedes les juro que no estoy enamorado. O te da como susto romper los corazones de los ñeñes, las ñeñes. No, 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 o sea, lo que pasa es lo siguiente. Se puso serio, Alejo. Estoy en un punto donde de verdad me da temor ir más allá, porque ya uno no sabe quién se acerca. Me han pasado casos de excompañeros que me hacían bullying en el colegio y ahora me hablan para que le hagan la pautica a mi Instagram. Ah. Entonces ya uno, como cierto temor, ya uno no sabe si abrirle el corazón a la gente o no. Entonces por eso estoy también en una zona de confort donde heces a luchar por mis sueños, por mi familia y por la ñeñez. Yo sé también otro amor que usted tiene, según lo que leo acá. Dios. ¿Qué? Está enamorado de él usted. Amo a Dios. Pues todos mis videos terminan en Dios, con Dios y para Dios. Muy bien. Siempre. Y así entonces terminamos también este programa. Y con esta frase, tantas palabras tan bonitas que se esfuman en los hechos. Alejo, Lino. Pero eso también te la dedico a vos, Jaime, en la noche, en este momento. Que te estimo mucho, que te dieron mucho. Que sos un ejemplo, a seguir un role model. Sí, muchas gracias por venir. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes. Pasamos bueno, no. Ay, pero se fue tan rápido. Que conversamos, pegamos. Sí, se fue en bombas. Horrible. Y se fue en bombas el programa. Y yo, es que una hora, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Es que yo creo que la... O sea, podías hablar solo la hora y sacábamos adelante este programa. O sea, hay muchísimas gracias por decir hablar algo. Yay. A ver, hágalo. Yay. Así. Yay. Así. Yay. Yay. Con ánimo. Yay. Eso es. Como habla Peña al principio, que empieza toda hora, hoy se va como a... No, no, sino que me voy concentrando en el discurso del invitado. Entonces, creo que ya... Esa fue una conversación como muy íntima, hombre. Eso no, fue como esos programas de ese señor que es odontólogo. Ah, soles y vientos. Eso sí, soles y vientos. Muchas gracias, señores y señores, por ver soles y vientos. Nuestro sol y nuestro viento. Muy bien. Y los que me tiró. Gracias por vernos. Y un aplauso para nuestro invitado. Yay. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.